Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por hablar del video, bienvenidos al canal. Hace un mes hice un video donde yo le compartía que yo me estaba haciendo un reto personal que en este año 2015 yo quería hacer algo para mínimo disminuir la apariencia de celulitis que tengo, no diría que aguda, pero sí bastante celulitis en el área de los muslos. Yo quería hacer algo por lo menos para que visualmente disminuirla. En aquel video le mostré algunos cuantos productos que iba a usar para tratar de compartir o de disminuir la apariencia y la verdad es que quedé en volver a hacerle otro video y no lo hice, no vi ningunos resultados la verdad. Ya usé estas dos cremas y la verdad es que no me hicieron absolutamente nada. La crema sí humecta, hidrata bastante el cuerpo, sí lo deja bien suavecita y puede ser que sí aporte algo al cuerpo pero de quitar así la apariencia, la verdad es que no. He mirado la posibilidad de tomar un tratamiento en contra de la celulitis pero la verdad es que lo estoy pensando, estoy haciendo la tarea, como dicen, estoy averiguando y lo estoy pensando porque en el centro a donde fui a buscar información, precios, etc. pues me dijeron que no me garantizaban los resultados entonces quiero ver la verdad si vale la pena invertir el dinero si no voy a ver resultados y la razón por la cual ellos no garantizan resultados es porque cada persona es diferente y cada cual pues obviamente reacciona diferente al tratamiento. Sí me garantiza que voy a ver cierta mejoría pero no me garantizan mejoría 100%. Más adelante si me decido hacer la inversión en el tratamiento anticelulítico pues yo con mucho gusto se lo voy a compartir y ahora les voy a enseñar cómo se me ve actualmente la celulitis. Esta es mi realidad y la verdad es que no quiero venir a decirle si, si mi resultado, la verdad no, la verdad es que no. Sé que no hay un producto milagroso para esas cosas pero si así lo venden pues nosotros los que consumimos asumimos pues o por lo menos we hope o esperamos que cumpla lo que prometan pero a mí en lo personal a mí no me funcionó. Gracias por haber visto el video, hasta la próxima, los quiero, bye bye.